No sé cuánto te voy a estrenar Pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar Hoy a separarnos Este adiós me va a dar Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Resiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Tú eres ella, mi amor Yo con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Yo con la tristeza de ti partiré